Mi ranchito quedo abandonado desde que te fuiste muy triste quedo mujer Mi ranchito quedo abandonado desde que te fuiste muy triste quedo mujer El jacal donde el amor nos dimos esta tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy Su cruelidad y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no se que contestan porque no se si volverás Lo mas seguro es que ya no regreses Trueno de guerra Treinta cartas ya van que te mando y de ellas no tengo aun su contestación Será porque no las has leído Y porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy En su cruelidad En su cruelidad Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no se que contestan porque no se si volverás Lo mas seguro es que ya no regreses Y yo no se que contestar porque no se si volverás Lo mas seguro es que ya no regreses Atención 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 Gracias por ver el video.